Comentaros el tema de las sesiones, redes y comunidades colaborativas de innovación y Cristian será el que nos va a hablar de este tema. Yo quedaré aquí un poco pendiente de lo que vais comentando vosotros en el chat para retransmitir luego a Cristian vuestras preguntas y vuestros comentarios. Él también de su parte tiene acceso a ese chat, así que sí, si en el momento en que va a tener la posibilidad de ver el chat, también nos irá contestando directamente a vosotros. Entonces, yo me gustaría ahora presentaros un poco más a Cristian y a su proyecto, bueno, en el que están involucradas también otras personas, que es el proyecto TG Redes. Entonces, TG Redes es un espacio para promover la investigación, la enseñanza y el aprendizaje de trabajar en red y desarrollar comunidades. Lo definen como un espacio práctico para que personas, organizaciones y empresas utilicen las redes como motor de tipo de acción social y económica. Esta es como la pequeña bio que yo encuentro en la página de TG Redes y ya seguramente luego Cristian os contará más sobre él y sobre el TG Redes. Él también se presenta como de naturaleza sociable y que le gusta estar en red y se dedica a co-desarrollo a redes colaborativas y sistemas de trabajo en comunidades de innovación justamente de TG Redes.net. En el chat ahora os iré también pasando los enlaces de las páginas donde vais a encontrar la presentación que va a utilizar ahora Cristian y también la página de TG Redes. Yo creo que en cuanto al inicio y la presentación ya es suficiente, así que ya paso la palabra a Cristian. Cristian. Ya, Domenico, muchas gracias. Y siempre las presentaciones son, cuando uno las escucha, le gustaría complementar otras cosas. En general, TG Redes... ...domenico, que nos permite poder apoyar a organizaciones con o sin fines de lucro y a personas que generalmente trabajan en red pero que no saben... ...ingeniería, la ingeniería que está detrás de la red. Y un poco de eso vamos a hablar ahora. El TG Redes también trabaja un grupo de gente. Gabriel Nefara, que está por ahí en el chat, que nos va a apoyar también con alguna... ...ustedes van a ver ahora una presentación que es parte de un manual sobre redes y comunidades colaborativas. Ese manual lo pueden descargar, está en copyleft, readycommons, abierto para que lo descarguen, lo copien... ...y todas estas cosas. ...donde van a encontrar más información y otras cosas. Realmente todas estas cosas nosotros, la idea es transferirlas... ...y TG Redes también es una empresa de innovación social o de emprendimiento social. Estamos trabajando hoy día fuerte en Chile y en Colombia y estamos haciendo algunas cositas en Guatemala... ...en Uruguay, en Montevideo, en Buenos Aires... ...y bueno, eso es el TG Redes. Eh... ...innovando, creando, pensando nuevas formas de cómo nos movemos y nos organizamos, ¿ya? Entonces, si quieres, Doménico, vamos un poco a la... ...a las transparencias, así ya vamos entrando en temática. Si todos, si tienen preguntas, pueden ir haciéndolas en el chat. Doménico también, a lo mejor me interrumpe y podemos hablar o compartir o conversar sobre algún tema en particular... ...que ya se haya planteado una pregunta o que él mismo también tenga alguna... ...alguna sugerencia. Y ojalá que se escuche bien. Ok, entonces, eh... ...también, aparte de nuestra página, existe el Twitter que es arroba TG Redes... ...también nos quieren dejar algunas sugerencias, algunas cosas. Si quieres, Doménico, pasamos ya a la siguiente y entramos al tema. Sí, perfecto. ¿Qué son las redes? Bueno, cuando hablamos de las redes, podemos referirnos a las redes informáticas, podemos referirnos... ...a las redes de... ...de... 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 ...de una ciudad, etcétera. Pero cuando estamos hablando de la mirada TG Redes, estamos hablando de las redes como sistemas de actividad humana, es decir, redes de personas. Donde los nodos son personas y donde el eje de hacer cosas en red o en comunidad, que ya vamos a hablarlo... ...tiene que ver con el accionar y el movimiento de las personas que forman parte de estas comunidades o redes. Por lo tanto, una red, desde nuestro punto de vista, es un sistema de actividad humana. Esa es una definición que nace mucho del mundo de los técnicos, del mundo de los cibernéticos, ¿vale? Bien, yo voy a citar bastante también, hay un biólogo y otro científico, Humberto Maturana y Francisco Varela, son dos chilenos, casualidad, porque igual han hecho grandes aportes, complementarios a aportes que han hecho otros científicos, en lo que se le llama la biología al conocimiento. ¿Cómo entender al ser humano desde su biología? Y desde su biología, cuando definimos a una persona, a un sistema, a una red de personas, lo podemos definir como un sistema de actividad humana, porque son organismos que generan actividad. Por lo tanto, una red es una red viva, porque tiene personas, no una red estática, nunca hablamos de redes estáticas, estamos hablando de redes vivas de personas. Para nosotros, los mecanismos, las tecnologías sociales que hoy vamos a ver, son los mecanismos en que podemos hacer que esas personas se linken o se comuniquen o establezcan las... Cuando estamos hablando de personas, también estamos hablando de un término muy potente, que trabaja otro profesor que se llama Waldo García, que es el tema klejes, ¿vale? Si quieres, a lo mejor, Gabriel, yo no tengo aquí el link, lo podríamos colocar. Klejes da cuenta de seis dominios o seis elementos claves que definen al ser humano. Uno es el cuerpo, otro es el lenguaje, otro es la emoción, ¿vale? Generalmente nosotros, cuando hablamos y estamos felices, estamos hablando de cierta manera, estamos mostrando cierta capacidad de emoción y también un cuerpo. Yo no digo estoy feliz con un cuerpo triste, ¿vale? Eso es algo que siempre enseñamos en los talleres de la escuela TG-Rex. Por lo tanto, el cuerpo, el lenguaje y la emoción es importante. Yo otro tema importante en estos seis dominios de la persona que dan cuenta al klejes es la historia. Es decir, hoy día nos constituimos, somos lo que somos por nuestra historia, por la historia que traemos hacia atrás, ¿vale? En esa palabra kleje, la C habla de cuerpo, la L del lenguaje, la E de emoción. La E habla de historia. La E, la E siguiente, la voy a dejar al final que habla de Leros, la E del silencio. Aparte de nuestra historia y lo que hoy día somos, yo soy ingeniero, me encantan las redes porque he vivido un proceso en que me involucraba en trabajar, investigar, compartir con gente los temas de redes. Yo hoy día participo del proyecto TG-Rex. Es mi historia que llega acá. Pero también está el silencio, que es la capacidad espiritual que tenemos de reflexión. Muchas veces esos espacios se dan en la almohada, cuando estamos en la cama en la noche, cuando vamos caminando, pensando en cosas. Finalmente retomamos nuestra historia para pensar un poco en el futuro, en los pasos que queremos hacer. Por lo tanto, el silencio también nos constituye como personas. Y otro tema clave es el Eros. La manera en que nos linkeamos entre distintas personas es la capacidad de seducción que estábicando. Por lo tanto, el Eros es clave. Por mucha tecnología en social que tengamos, Facebook, capacidad de tomarnos un café con alguien para hacer una red o hacer una fiesta o hacer una plataforma virtual, etc. Si no tenemos esa capacidad de seducción que se transmite con palabras, se transmite con nuestra posición corporal, se transmite con nuestra idea, no vamos a lograr armar redes. Obviamente que ahí no con todo el mundo tenemos que armar redes. Nos estamos llamando a estar seduciendo a todo el mundo. Hay gente por la cual logramos una mejor química y relación que con otra. Y eso es algo que también es parte de la red. A veces en una comunidad no todos tienen que estar y sí tienen que estar algunos. Y este tema de mirar cleje o hacer cleje es sumamente importante desde el punto de vista de quien articula una red. Porque al final las relaciones que se van estableciendo entre personas tienen que estar también de alguna manera bien vinculadas. Hay gente que va a tener mucha facilidad para trabajar y otra gente que no va a poder trabajar en conjunto. Y eso es importante al momento de desarrollar una comunidad. No todo proyecto lo podemos hacer con cualquier persona. Lo vamos a hacer con aquellas personas que establecemos ciertos grados de historia, de seducción, de cuerpo, lenguaje comunes. Entonces, cuando hablamos de redes, ¿qué son las redes? Son sistemas de actividad humana, pero también ponemos en énfasis este tema de la definición del curso. Podemos mostrar otra vez la imagen de Domérico. Ahora, ¿qué relaciona hay entre redes y comunidades? Yo estaba hablando de comunidades. En general, cuando hablamos de redes, hablamos de algo que no tiene límites. Estamos hablando de algo que podrían ser redes de los 7.000 millones de habitantes de las monetas. Lo que sí, y esto hay algo que lo define muy bien la Sociedad de las Indias, que es una cooperativa de actores que sigan emprendimiento y innovación, pero sobre todo desde el punto de vista de las redes, que está liderada por una serie de gente. Entre eso hay una persona que ha escrito varios libros que te habéis jugado. Y en la Sociedad de las Indias, uno de los temas que define el contexto de las redes, que no tienen límites, pero ellos definen que las redes tienen cierta estructura o topologías, le llaman. Por lo tanto, vamos a tener, después lo vamos a ver por ahí en algunas figuras, vamos a tener tres tipos de redes, si las pudiéramos clasificar teóricamente. Yo siempre digo que esto es teórico. Al final, en la vida real, hay una mezcla de todo. Desde el punto de vista teórico, las redes, tenemos tres tipos de topología. Las redes centralizadas, cuando todo depende de un nodo central. Las redes descentralizadas, cuando tenemos algunos nodos centralizados o descentralizados, en que dependen los otros nodos. Y las redes distribuidas. Las redes distribuidas se dan mucho más en el mundo de Internet. Las redes centralizadas se dan mucho más en el mundo real. Por ejemplo, una empresa o una organización, cuando todas las decisiones pasan por una sola persona. Una red distribuida podría ser una blogófera, ¿vale? Donde todos opinan. Y si hay uno que no establece comunicación o falla, el otro lo asume. Y un poco lo que explica en su portal de la Sociedad de las Indias, en su biblio, en su Indianopedia, que le llaman como su Wikipedia, lo explican perfectamente, ¿vale? No sé, Gabriel, si puedes lanzar. Ah, por ahí lanzó el link de las Indias, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de redes, estamos hablando de estructuras que no tienen límite y que tienen cierta topología. Ahora, cuando hablamos de comunidad, toma esta topología, pero además una comunidad ya es más específica. Primero, y también lo define por ahí muy bien a través de un tema didáctico el mismo David, primero, las comunidades tienen un límite, ¿vale? Y hay un número de tumbar, de matemáticos, una comunidad que tiene una estructura de no de 150 personas que se pueden conocer, ¿vale? No debería ser mayor de 150 personas teóricamente, ¿vale? Además, otra característica de una comunidad es que la gente se junta fraternalmente, ¿vale? Es decir, las personas fraternalmente se juntan para hacer algo. Y la tercera característica de una comunidad es que se juntan por un tema común, ¿vale? Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de desarrollar redes, en el fondo estamos hablando de desarrollar comunidades colaborativas, comunidades colaborativas que apuntan a personas que tienen un límite, que se conocen. Segundo, que tienen temas en común o que tienen un tema en común que los aglutina. Y tercero, que tienen una relación fraternal. Es decir, se emociona, su capacidad de seducción, su cleje se conecta. ¿Ya? Y ahí hablamos de comunidades. Ahora, las comunidades podrían ser de dos personas, cinco personas, de diez, de veinte, de treinta, de sesenta. Y esos son sistemas de actividad humana colaborativos o comunidades colaborativas que tienen que ver con lo que diseñamos para tomar acción. Porque aquí lo importante en una red, no solamente diseñar una red, ¿para qué una red? Y un tema que trabajamos en este que red. Las redes tienen que ver para tomar acciones en este mundo, en nuestro contexto de ciudadanos, en nuestro contexto de habitantes de la tierra, en el contexto de hacernos cargo de nuestro entorno. Por ahí se habla de la frase, nosotros nos juntamos en redes de comunidad para cambiar el mundo. ¿Vale? Es como una frase abierta. Bueno, se puede decir para cambiar nuestro entorno, nuestra organización, nuestra labor social en una calle, en desarrollar un proyecto, a lo mejor, productivo empresarial, para desarrollar cambios que son importantes para la humanidad. Por eso es importante la mirada a las redes o de las comunidades colaborativas. ¿Ya? Podemos pasar a la siguiente transparencia, si quieres, Doménico. Por lo tanto, es importante definir este tema de comunidad colaborativa y tenerlo claro que cuando hablamos de redes, una red es algo amplia y una comunidad colaborativa es algo mucho más específico. Creo que nos están viendo las transparencias. Vale, ahí pasamos a la siguiente. Bien, si tienen algún problema para ver la transparencia, lo pueden ver en un post que colocamos en nuestro sitio web. Si Gabriel les puede colocar el link, si están teniendo problemas, lo pueden ir siguiendo por ahí. Ahora, hasta ahora he hablado sobre estructuras de red, sobre características de las comunidades colaborativas, pero el eje central ya dijimos que de las redes son las personas. Ahora, una persona que se maneja en red, y hay un tema que se llama pensamiento en red, es como Juan por su casa, que en algunas partes lo llaman así, o como Pedro por su casa. Una persona que se maneja en red, además de conocer ciertas características que deben tener las redes y otras cosas, es importante sus características personales para trabajar en red. Hay un libro muy bueno, se llama Pensamiento en Red, es de una argentina que se llama Sonia Abadí, ¿vale? Y que define qué es lo que es como Juan por su casa, como Pedro por su casa. Entonces dice, cuando somos capaces de percibir en red, comenzamos a andar por el mundo como Juan por su casa, como Pedro por su casa. Pertenecemos al universo, a la gran red, y al universo nos pertenece. Nos liberamos del peso de las estructuras formales, ya que somos capaces de recrear las condiciones para generar ideas en cualquier lugar y en cualquier momento. Un lugar de paso, un aeropuerto, una sala de espera, la mesa de un bar son suficientes para instalar un taller improvisado donde ponerse a crear. En este momento descubrimos que la mayor parte de lo que necesitamos lo llevamos puesto y lo que nos puede hacer falta está disponible a nuestro alrededor. En el fondo, una condición necesaria para desarrollar comunidades colaborativas es que nosotros tengamos la disposición, de alguna manera, al final, biológica, química, para estar conectados con otros en red. Y eso es algo que necesariamente necesita, a veces, el aprendizaje. Hay gente que es un muy buen ingeniero o es muy buen arquitecto en términos de tirar líneas, etc., pero le falta su parte artística. Y hay gente que es muy buena artista y tiene alma de artista y se conecta muy bien, le falta su ingeniería. Cuando estamos hablando de ingeniería de red o de aprender un poco conceptos, metodología de red, también es importante tener esta alma de artista en el tema de las redes, ¿vale? Y buscar la sinergia de los dos, ¿vale? Porque también tenemos muy buena gente que trabaja en red, pero yo le decía, no sabe que trabaja en red. Se relaciona muy bien, pero no es capaz de ordenar el proceso, no sabe en qué etapa está la red, de madurez, y a veces no sabe llevar muy bien esta relación de red. Y hay gente, como decía, que puede estructurar muy bien una red, pero no tiene esa sinergia como persona, esa alma como artista para conectar a las personas. Por lo tanto, hay que lograr las dos cosas. Generalmente, en el mundo educacional, nos matan nuestra capacidad de creatividad, de estar en red, de conectarnos con otros. Porque la creatividad es un tema central para desarrollar las redes, en esta alma de artista. Y muchas veces en nuestra educación tradicional, que ya la discusión está muy abierta en el país, en Chile, y en otras partes de Latinoamérica, y en otros países de Europa, y ha estado muy abierta la discusión sobre la calidad de la educación, la forma de educar, y no ahora, sino por muchos años. Y sobre todo este tema de que tenemos una educación que da respuesta a una época que ya pasó, o que era la revolución industrial. Hoy día estamos en otra época. Y en esta época necesitamos niños, adolescentes, profesionales, personas que se les incentiva su creatividad para poder trabajar en conjunto con otros, para pensar, etc. Biológicamente se habla que es incentivar el lado derecho al cerebro, esa relación al final entre señales eléctricas y químicas, que es importante moverla. Y no solamente el inferior izquierdo, que es más analítico. Es importante desde el punto de vista de ustedes. Por lo tanto, no sé si aquí, Domenico, querías comentar algo, si no pasamos a la siguiente transparencia. Sí, primero... Mira, primero lo que te quería comentar es que, bueno, todo va bien. Las diapositivas se ven, no hay ningún problema. Se te oye bien, muy bien. Y... Les preguntaba simplemente para que lo sepas, que todo va bien. Y luego nada, un poco yéndote, surgía... Es decir, que si no... Si no adoptamos esa actitud que es la misma... Es decir, ¿cómo lo puedes... ¿Cómo lo ves exactamente? Como Pedro por su casa, un poco el término... Cuando queramos ir a dormir, levantarnos, hacer lo que queramos, juntar un cuerpo con nuestros niños, si tenemos hijos, con nuestra pareja, compartir ciertas cosas, estar en el lugar que queramos. Estamos como... Va a pedir permiso... Depende de la confianza que tenga. Entonces, como Pedro por su casa, ese término. Como Pedro por las redes, ¿sí? ¿Cómo logramos estar conectados, sentirnos en este tema de la seducción mutua entre otras personas? Obviamente no tenemos que estar seduciendo a todo el mundo y conectando a todo el mundo en la calle. Por eso hablamos de comunidades colaborativas. Tampoco se trata de eso. Depende también del gol de la red y la comunidad. Sino que lo importante es cómo nos sentimos conectados desde el punto de vista, como yo decía, biológico, químico, en esta relación de cuerpo, lenguaje, emociones, etc. A eso se refiere a cómo Pedro por su casa. Y no sentirse restringidos. Podemos manejar mucha teoría de redes, pero si nos sentimos restringidos para desarrollar las redes, no somos capaces de seducir. Obviamente que no... Difícilmente vamos a poder llegar a desarrollar esta comunidad. ¿Vale? No sé si tiene alguna observación. Si no, pasamos a la siguiente transparencia. Pasamos. Vale. Ahora, cuando estamos hablando de redes o comunidades, vamos a utilizar como el mismo término, ¿vale? Alguien se puede preguntar ahí, bueno, y cuando tenemos una comunidad de un millón de personas, ¿qué hacemos? ¿Cómo la manejamos? Bueno, a lo mejor podemos ver eso un poco más adelante. Pero lo importante es que cuando nos relacionamos entre una comunidad, o nosotros solo nos queremos desarrollar con otra comunidad, o cuando nos queremos relacionar entre dos personas, además de la seducción, hace falta el uso de ciertas tecnologías, que como dice Juan Freire, y también lo ha comentado mucho Doménico, vamos a llamarlas tecnologías sociales. Las tecnologías sociales son artefactos, pueden ser físicos, o presenciales, o digitales, o virtuales, ¿vale? o mecanismos que nos permitan empoderar a las personas, que nos permitan empoderarnos a nosotros para conectarnos o hacer acciones en términos de un espacio ciudadano, un espacio o un ecosistema colectivo de personas. Por lo tanto, cuando queremos conectarnos en este grado de la seducción, también podemos usar las tecnologías sociales virtuales y presenciales. Tecnologías presenciales pueden ser tomarse un café en una mesa, hacer una fiesta, una carretera puede ser una tecnología social, un coche, etc. Una tecnología virtual, desde Facebook, esto mismo que estamos haciendo ahora con live stream, el chat, un sitio web, todo eso que nos permita comunicarnos en forma online o online virtualmente, también es importante. Por lo tanto, es importante tener claro este tema de las tecnologías sociales. Si pasamos al siguiente, Doménito, donde se especifica un poco más. Por lo tanto, además de entender los conceptos de red, además de entender este tema de seducir, es importante definir, ir definiendo, bueno, qué tecnologías sociales vamos a ocupar y en qué momento las vamos a ocupar. Esa es la gran pregunta, ¿vale? Entonces, pasemos a la siguiente. Voy a dejar esto de las tecnologías sociales ahí, como, entre comillas, porque vamos a seguir hablando un poquito de ellas. Ahora, para poder entender cómo se desarrollan las redes, hay que entender que las redes son como las estaciones del año o los ciclos de vida de las personas. En algún momento alguien nos criamos en el estómago o en la panza de nuestra madre. Obviamente alguien puso que la semillita, como le diríamos a un niño. Salió el niño, empezó a crecer, se empezó a relacionar también con otros actores. Ese niño fue adolescente, después fue adulto, entró a lo mejor a formar parte colectivo, a estudiar en una universidad, a trabajar en alguna parte. Y obviamente a la larga también va poniéndose más lento y muere. Bueno, las redes también tienen un ciclo. Y eso hay que entenderlo. Cuando estábamos hablando de ingeniería de redes, es que hay que entender que las redes tienen un cierto ciclo metodológico detrás. Por lo tanto, una comunidad que al principio parte, como ahí dice fase 1, o el plan número 1, donde hay muchos participantes y bajo grado de confianza, eso podría ser una ciudad entera. Pero resulta que de repente viene a alguien, que podríamos asociarlo a un articulador, esa cabecita que está al medio, se supone que es una araña, y empieza a articular a actores. Los invita a una fiesta, lo relaciona a través de un fan space de Facebook, lo empieza a relacionar, lo empieza a aglutinar. Pero resulta que esta red, en la medida que va, o esta comunidad, que hay muchos participantes, en la medida que va avanzando en el tiempo, resulta que hay ciertos actores que van estableciendo más grados de confianza. Y dicen, queremos experimentar cosas nuevas. Y a lo mejor, estos que se habían juntado alguna vez, en una fase 3, como está puesto ahí, empiezan a realizar una actividad para experimentar su relación. Empiezan a hacer un prototipo de proyectos, empiezan a hacer un prototipo de actividad, empiezan a hacer algún prototipo de lugar virtual para comentar ideas, para hacer una wiki, lo que sea. Y resulta que algunos de estos que experimentaron agarraron más confianza, y se encontraron, y se conocieron, y se fueron a sus casas, y salieron a cenar, y se conocieron profesionalmente, y son los que más cumplían, y los que más se conectaban. Y dijeron, bueno, ¿por qué no armamos un colectivo, o armamos un proyecto, o una iniciativa ya más concreta? Bueno, ese es como el ciclo de hacer red. Uno tiene que tener claro ese ciclo. Muchas veces ese ciclo parte con muchas personas, y bajos grados de confianza, y a la larga vamos disminuyendo el número de personas en el desarrollo de una comunidad, y estableciendo más grados de confianza. Ahora, en general una red, uno podría decir, sigue siendo el conjunto de juntar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, después lo vamos a ver, que podemos establecer ciertos círculos de confianza más hacia adentro y más hacia afuera, donde podemos ver la red completa, y uno va trabajando en ciertos puntos del círculo. ¿Vale? Entonces, si pasamos a la siguiente, ahora, obviamente, como está ahí dibujado, esos círculos, no se ve bien, se van manejando en el mundo presencial y en el mundo virtual. Las relaciones necesitan del uso de esas tecnologías sociales que nos conecten con este mundo físico y este mundo digital, donde aparece también este mundo híbrido, entre los dos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Seguramente, a lo mejor yo podría estar junto con Doménico aquí en Chile, también en un live stream, y estaríamos juntando con mundo en hacer redes y hacer cosas. ¿Vale? Bueno, cuando hacemos redes, hay tres condiciones claves, ¿vale? Para poder desarrollar redes. Aquí ya vamos a echar un poco más en lo que es la metodología del desarrollo de redes o la metodología del TCR. Primera condición, ¿vale? Y que tiene que ver que para desarrollar redes necesitamos que alguien promueva las redes, que alguien las articule. Ya después lo vamos a ver en conjunto la metodología. El articular generalmente está asociado a un tejedor. Es quien junta a una persona con otra, quien establece de alguna manera, bueno, vamos a trabajar en esto y junta al equipo necesario y lo va impulsando. Muchas veces, a veces el tejedor también tiene actitudes de líder, ¿vale? Los vamos a separar después un poco para definir cuáles son los tipos de actores que podemos tener en una red, si los pudiéramos definir así como más específicos. Por lo tanto, hay cinco elementos claves que debe manejar el articulador de una red al momento de desarrollar una red o una comunidad colaborativa. ¿Qué actores son los que están en la red? ¿Qué tipos de actores? Ya los vamos a ver en detalle. ¿Cuáles son los espacios físicos y digitales o presenciales o virtuales en los que se mueve esta comunidad colaborativa o esta red? ¿Cuáles son los niveles de confianza de esos actores? ¿En qué nivel están? ¿Cuáles son los actores que tienen un nivel de confianza más bajo y cuáles son los niveles de actores que tienen un nivel de confianza más alto para desarrollar algo común en esta comunidad para desarrollar ese tema que quieran hacer? ¿Cuáles son los contenidos comunes que le interesa a esta comunidad? ¿Vale? Los distintos niveles. ¿Cuál es el tema central o cuál es el contenido central y cuáles son los sub temas? ¿Y cuál es el tipo de organización o estructura? ¿Esta es una comunidad centralizada o una comunidad distribuida? A veces es necesario que una comunidad cuando están haciendo parte laboral que centralice un poquito para que vaya de alguna manera teniendo empujando el proyecto y en la medida que va va soltando y van otro integrando ese proyecto. A veces eso también es natural. ¿Ya? Pero siempre es importante ir a un enfoque más distribuido como un tema de autonomía de autoorganización etcétera. ¿Ya? Dentro de lo que uno podría decir como lo óptimo. Por lo tanto cuando alguien desarrolla una red el articulador de la red tiene que fijarse en estos cinco elementos también podría fijarse en otros. ¿Vale? Aquí hablamos de cinco elementos que son claves. Hay otros también importantes o subtemas etcétera. Ahora pasemos a la siguiente transparencia ¿Cuáles son los elementos o los focos que nos tenemos que preocupar de quienes participan de la red? Ya sabemos que en una comunidad hay alguien que la articula pero también hay participantes de la comunidad. ¿Vale? Estos participantes de la comunidad hay ciertas características que tenemos que tener claras. Primero que hay una gran capacidad de creatividad innovación ¿Vale? Porque si no se pierde esa capacidad de estar en red de mover la red. Segundo tener la capacidad de estar observando lo que pasa al lado nuestro con los otros actores qué tipo de ayuda necesitan qué cosas están haciendo qué cosas están haciendo que me pueden ayudar a mí qué conocimientos tienen que me pueden ayudar o qué conocimientos tengo yo que podrían ayudar a otro excelente ¿Vale? La capacidad de observación observada ¿Ya? La sostenibilidad es decir generalmente hay un término de la sostenibilidad que asocia economía medio ambiente organización y y lo social ¿Vale? Generalmente hay los tres ahora le suman el tema organización a lo social medio ambiente y económico es decir una red tiene que ser sostenible es decir cómo se hace sostenible desde el punto de vista de esos factores sobre todo el factor social ¿Vale? Antes se le da mucho espacio al factor económico y vía más social y obviamente lo organizacional pero hay que mirar esa sostenibilidad ¿Vale? Hay comunidades que a lo mejor se crean para una semana tiene que ser sostenible una semana a veces un año a veces para largo rato y a veces las comunidades mueren porque no son sostenibles no es que ocupamos organizacionalmente quiénes las lidera quiénes las articulan quiénes participan quiénes trabajan desde el punto de vista económico bueno cómo se solventa si es que tiene gasto a lo mejor es un fin de lucro pero algo necesita para funcionar punto de vista medioambiental depende si es una comunidad que deja tragos o deja cosas bueno cómo se interacciona con el medioambiente ¿ya? Y otro tema tiene que ver con las relaciones con lo que le llamamos el capital social ya hemos hablado un poquito de eso ¿sí? cómo nos relacionamos entre otros y también el tema del conocimiento que va asociado a las temáticas asociadas a la comunidad que son como los temas que mueven o juntan a un grupo personal para desarrollar algo es decir cómo intercambian conocimiento cómo lo comentan cómo lo distribuyen cómo lo creen ¿vale? Vamos a pasar a la imagen siguiente y la condición 3 para desarrollar redes que toma un poco de las dos pero ya ya lo vemos como una sola gráfica y esto una gráfica central los que no lo pueden ver bien pueden ir a la web del TGR y ahí la pueden ampliar en el slide chart cuando estamos desarrollando redes necesitamos ver esta metodología que se toma un poco del proceso ¿vale? Por un lado es importante tener claras las etapas que promueve o articula la red que es lo que está en la columna en verde y que generalmente lo asociamos al tejedor o a la araña ¿vale? si tuviéramos que asociar a estos actores ya lo vamos a explicar más adelante con algunos algunos personajes de la fauna ¿ya? podría ser una araña que articula y por otro lado que están naranjas son los que participan de la red muchas veces está el león que es asociado al líder están las hormigas como si fueran los que trabajan los trabajadores activos y están los osos perezosos como también los trabajadores pasivos también importante después vamos a hablar un poquito de los roles de cada uno porque todos son importantes y por ahí hay una abeja que también es importante ese rol el que poliniza el que va tirando ideas por lo tanto primero la metodología hay que tener claro quién articula y quién es participante y segundo tener claro en qué etapa estamos en la red o en qué etapa están las personas de la red porque generalmente en una red vamos a estar circulando en estas tres etapas que aparecen ahí en la etapa participación ¿vale? es decir en la etapa participación en levantamiento de la red donde el articulador se dedica a levantar de la red y los participantes a participar de la red en esta etapa lo que más se cultiva esto es importante actividades o tecnologías sociales que nos permitan cultivar el capital social ¿ya? ¿a qué me refiero? ir a una fiesta tomarse un café conversar conocerse estar relacionado con Facebook por blog por Twitter por lo que sea ¿ya? conversar por Skype conocerse en esta etapa es sumamente importante si los grados de confianza son bajos que los actores al realizar el articulador de realizar actividades que permitan el uso de tecnologías sociales que fortalezcan ese capital social que permita empezar a entrelazar esas confianzas ¿vale? después hay una segunda etapa de una red como ya decíamos que emergen algunos actores que tienen más confianza que ya cultivaron un capital social más fuerte y que lo que quieren es experimentar es cómo contribuir en conjunto empezar a hacer un prototipo beta de proyecto X empezar a tener practicar algo en conjunto hacerse cargo de un barrio desarrollar a lo mejor una idea de proyecto y a lo mejor empezar a hacer un prototipo de ese proyecto y tratar de comercializarlo para ver si tiene efectividad o alguna actividad social para que tenga impacto en algún lugar etcétera ¿vale? aquí lo importante es que los que participan experimenten co-construyen y el articulador impulsa y incuba la red ¿vale? aquí el articulador lo que va a hacer tecnologías sociales que permitan cultivar el capital intelectual o conocimiento antes hablábamos de cultivar mucho el tema del capital social en esta etapa sobre todo si seguimos cultivando el capital social la etapa 2 pero aquí darle mucho énfasis al intercambio conocimiento aquí conceptos como la educación expandida los bancos comunes conocimientos el que lo sabere es súper importante también cómo se autocapacitan o autoforman si yo sé cosas que otro necesita saber y si otro sabe cosas que yo necesito saber cómo se intercambian esas cosas eso es súper importante ¿vale? por ahí hay una experiencia de Platón y de SEMO 98 súper interesante en estos temas ¿ya? en esta etapa es importante experimentar en torno a fortalecer esos conocimientos y en una tercera etapa hay gente que va a decir bueno ya tenemos un conocimiento lo hemos desarrollado socialmente estamos activos bueno queremos hacer algo concreto queremos hacer un colectivo para que se haga cargo de estos temas en este lugar o queremos hacer una empresa o queremos hacer este proyecto etcétera y ya viene la etapa en que los participantes quieren diseñar e implementar un proyecto y el articulador se va a preocupar de acelerar esta nueva organización o esta nueva comunidad colaborativa ¿ya? por lo tanto hay tres etapas claves y en esta tercera etapa el articulador va a usar o va a poner a disposición en tecnologías sociales que permitan ya darle valor o lo que ya se llama capital entre comillas monetario o puede ser sin lucro sin fines de lucro con fines de lucro pero se le da valor a un producto ¿vale? y aquí es cuando tú ya tomas todo ese capital social conocimiento y lo pones a disposición para ofrecérselo a otros como yo decía ofrecérselo a otros porque quieres ayudar a una comunidad ofrecérselo a otros porque y a eso ayudar también puede ser desde el punto de vista social desde el punto de vista monetario la combinación de los dos pero aquí ya se empieza a dar valor a un servicio un producto algo más ya más aterrizado al tema toma forma ¿vale? por lo tanto tenemos esas etapas tenemos el rol de los articulados de los participantes etcétera no sé Domenico si quieres comentar algo aquí o tienes alguna pregunta sí efectivamente te quería comentar entonces si un poco para enmarcar todo en un un resumen general vemos como nos has presentado tres tres etapas ¿no? que normalmente un un proceso de creación de red más o menos digamos debería o suele suele tener y hemos visto como en cada etapa digamos que las personas van digamos el conjunto de personas que forman esa red van experimentando una situación diferente ¿no? entonces de hecho ya por el nombre se empieza a ver un poco más la diferencia entre las tres las tres etapas hablando de participación experimentación y ya luego de implementación entonces la pregunta es vale pues está claro que entendemos que el proceso va avanzando y digamos que la situación cambia y entonces también la situación y el papel de las personas según vaya cambiando el entorno también cambia pero la idea es todos cambian a la vez es decir ¿hay un cambio un progreso continuo en el que las personas van cambiando de papel según vaya avanzando el proceso o el sistema funciona de otra forma? Mira en general nada estático ya existe ese cambio pero la red en su conjunto no es que primero hagamos la etapa participación seleccionemos gente y pasamos a la etapa implementación si yo fuera el articulador de la red en general una comunidad siempre va a estar en las tres zonas en las tres etapas vamos a tener un grupo de gente y después lo vamos a ver claro desde el punto de vista del círculo como se puede ver una organización circularmente bueno ahí se ve ¿vale? pero vamos a tener una etapa donde la gente va a estar participando vamos a tener personas que van a estar participando pero dentro de esa red vamos a tener gente que va a estar implementando o experimentando y va a haber otro implementando un proyecto por lo tanto en general la red siempre va a ser van a ser todos lo que pasa es que dentro de la red vamos a tener distintos segmentos que van a estar desarrollando distintas etapas y podemos tener actividades a través de tecnologías sociales más transversales como un elemento de comunicación más amplio para que todos los participantes estén comunicados participen y se vaya fomentando el capital social y podemos tener un grupo de actividades más focalizadas para los que están en la etapa de experimentación o implementación también usando tecnologías sociales pero más focalizados en ellos ¿vale? a lo mejor ellos ya toman la idea de esto es que el articulador deje de estar y esto tome como un spin-off por ahí lo vamos a ver vía propia ahora en una red como dicen ahí hay unas flechitas para arriba y para abajo que relacionan cada uno los procesos siempre podemos estar subiendo y bajando es importante y después lo vamos a ver que si estamos en la etapa 3 a veces es bueno que los actores que están ahí vayan a los participantes a compartir porque cuando la creatividad está entre unos pocos es decir cuando hay unos pocos cuatro o cinco personas desarrollando algo la creatividad se siente entre cuatro y cinco personas y siempre estamos diciendo bueno tenemos que hablar de innovación abierta creatividad abierta etcétera tenemos que bajar un poco y volver a la etapa más social a compartir algo a discutir con otros a experimentar etcétera por lo tanto una red no es estática una comunidad no es estática en sus procesos siempre está circulando ahora cuando estamos haciendo un proyecto es importante tener claro bueno qué personas están en cada una de las etapas para que el proyecto vaya avanzando es decir quiénes son los que van liderando el proyecto y si bien muchos participan quiénes van son los que van colocando y desarrollando el producto el servicio van haciendo un poquito lo que se llama caballito de batalla ¿vale? es decir abriendo el espacio mostrando cosas concretas para que otros se vayan sumando porque hay gente que está en la etapa participación que va a ver esto y va a querer experimentar y a lo mejor después de experimentar le gustó mucho y va a querer participar directamente del proyecto dedicando tiempo etcétera etcétera por lo tanto hay un movimiento siempre hacia arriba y hacia abajo en este proceso metodológico hacer red o comunidad ya no sé si hay una duda si no pasa no aprovechando de hecho lo comentabas justo ahora contestando la pregunta has hablado otra vez podrías tú también has citado ya Juan Freire pero podrías podrías un poco volver la experiencia creo que está un poquito más atrás que dice tecnología social en general las tecnologías sociales teóricamente podemos tener Freire la define no tengo aquí la definición al pie de la letra pero la define como toda aquella metodología artefacto lo que sea que nos permiten empoderarla a las personas y ahí lo derivamos a las personas o a los ciudadanos para que tomen acciones en un ecosistema en un territorio en una ciudad lo que sea en un sector rural da igual es decir las tecnologías sociales nos permiten empoderar los actores la tecnología al final son herramientas son herramientas son dinámicas tenemos tecnologías sociales presenciales como pueden ser yo decía tomarse un café ¿vale? conversar con alguien una calle ¿vale? qué sé yo todo lo que tenga que ver con el uso de tecnologías físicas ¿ya? y tenemos tecnologías virtuales que nos permiten también conectarnos con la gente como yo decía puede ser Facebook el email el chat a lo mejor es más fácil identificarlas lo mismo a lo mejor las virtuales llevan al mundo físico si yo yo me saludo con alguien en la calle de extremo a extremo estoy usando la calle para comunicarme y a lo mejor me acerco y conversamos una tecnología también social es el lenguaje el castellano el inglés la forma de las expresiones es decir todo aquello que nos permita conectar esa seducción entre distintas personas ¿vale? ahora nosotros vivimos hoy día y tú Domenico lo trabajas mucho este tema es un mundo híbrido donde hoy día podemos estar físicamente uno al lado del otro pero podemos estar usando tecnología también podemos estar usando tecnología digital para poder aumentar nuestra relación ¿ya? nuestras capacidades entonces un tema que se usa con las tecnologías sociales también nos permite amplificar aumentar nuestras capacidades para conectarnos con otros ¿ya? hay un concepto está en el manual que habla de complejidades dos sistemas en general no tienen la misma la misma no son iguales ¿ya? generalmente hay sistemas que son más complejos y otros menos complejos si junta esos esos sistemas como si tuvieramos un planeta grande con un planeta pequeño si yo chocar el planeta grande o relacionarse el planeta grande con el planeta pequeño es probable es probable que el planeta grande sobreviva le quede un hueco y el planeta pequeño se destruya o quede dentro del planeta grande entonces la pregunta muchas veces para no destruir dos sistemas que son desequilibrados sus capacidades de complejidad en sus estados ¿cómo se equilibran? y se equilibran a través de filtros y amplificadores que son tecnologías sociales ¿ya? es decir cuando se conectan dos sistemas o dos comunidades o una persona como una comunidad es importante el uso de tecnologías sociales para poder igualar esas capacidades o esos tamaños ¿ya? no es lo mismo el CRI en este caso yo como persona como Cristian enfrentado a todos ustedes ¿vale? aquí estoy usando una tecnología social para comunicarles todas estas cosas al TGR que el live stream el skype el chat por ahí me está ayudando Gabriel Doménico y estamos comunicando esto yo solo tengo una complejidad uno ustedes si los veo conectados son 26 ustedes son una complejidad 26 estamos usando una tecnología social en este momento entre digital y presencial para poder interactuar y poder comunicarnos ¿vale? yo utilizo como filtro el chat para ver preguntas que ustedes me quieran hacer o a través de Doménico que me ayuda o Gabriel y amplifico a través de el live stream o el skype para que ustedes me escuchen ahí estamos usando tecnología social no sé si queda claro sí yo creo que sí, sí podemos podemos seguir no sé dónde habíamos quedado yo voy avanzando también con la presentación pasamos a la a la transparencia que dice planificación grados de confianza la que tiene los círculos y toda esa fauna dando vuelta ¿ya? sí, aquí sí, bueno yo creo que ya te has dado cuenta grados de confianza en muchos casos en la pantalla no se reconocen muy bien los dibujitos ya hemos pasado por el chat el enlace a la presentación pero simplemente todo recuerdo bueno veo que ya más o menos cuentas con ello sí bueno creo que como te dije por ahí les pusimos el 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 post en el blog donde aparece el slide chart o directamente a ver lo mejor Gabriel si puedes mandar el link del slide chart porque a veces hay ciertas imágenes que no se ven bien bueno cuando estamos planificando una red dijimos desde el punto de vista del articulador ¿vale? ¿se acuerdan? había que hacerse cargo de cinco elementos claves ¿vale? el tema de la estructura de la red qué tipo de estructura tenemos el tema de los actores que están en la red el tema de los contenidos comunes ¿vale? el tema de la estructura los contenidos el tema de las confianzas ya que es la lámina que estamos viendo y me falta uno por ahí que se me y los creo que los tipos de actores ya ahora los vamos a ver los cinco ¿ya? entonces ah los espacios presenciales y virtuales ¿dónde está la comunidad ¿vale? los cinco son espacios exactamente hablamos de cinco elementos que se preocupa el articulador sobre los espacios donde se mueve la red los espacios digitales o físicos los contenidos que aglutinan a la red los grados de confianza en la red los temas comunes y la estructura de la red ¿cierto? ¿qué tipo de estructura tiene? ¿si descentralizado o distribuido? entonces vamos a partir con el primero cuando estamos hablando de grados de confianza y aquí también vamos a empezar a ver cómo podemos ver estructuralmente una red ¿vale? una red la podemos ver como las capas de una cebolla esto se trabaja mucho en las tecnologías que están detrás de un grupo que se llama que se llama Hub de hecho Madrid está Hub Madrid muchos lo deben conocer hay tecnologías detrás pero también hay una filosofía de trabajo esta filosofía de trabajo se llama pensar que la organización está constituida en capas como si fueran las capas de una cebolla ¿vale? entonces tenemos una capa más interna el núcleo donde van a estar las personas que corresponden a la fase 3 del TGR o la metodología 3 donde están las personas que están implementando el proyecto las personas que tienen más grado de confianza y la segunda capa podemos tener las personas que experimentan o que tienen un grado intermedio de confianza y la capa más de afuera tenemos las personas que participan ¿vale? por lo tanto hacia más afuera hay más gente hacia más hacia más el núcleo hay menos gente y más hacia afuera hay un montón de gente que está polulgando o dando vuelta a la organización ¿ya? después vamos a hablar de los actores porque ahí hay abejas leones bozos hormigas y arañas la araña que está al medio después lo vamos a ver es quien va tejiendo va articulando la red y va juntando ciertas personas del nivel más central con los demás de afuera ahora lo importante es tener claro que en la medida que estamos más al núcleo del círculo las confianzas son más altas y a medida y hay menos gente ya estamos más afuera las confianzas son menores y hay más participantes ahora cuando la gente está más al núcleo por ahí lo decíamos la creatividad la innovación etcétera puede atosigarse puede esfrascarse en la medida que estamos más afuera estamos más abiertos podemos participar podemos co-crear podemos hacer cosas un poco más abiertas porque tenemos más gente por lo tanto importante también no estar estático siempre al centro sino que cuando estamos desarrollando hay gente que está desarrollando algo al interior poder incorporar gente de afuera después lo vamos a ver estructuralmente como se puede ver en un dibujo y la araña siempre se está moviendo como si fuera una tela de araña ¿vale? de repente la tela de araña como hay otros personajes de la fauna que han pegado viene una arañita y se queda pegada ahí una o una hormiga y se queda pegada quiere participar de la tela de araña bueno la araña técnicamente después se come se come a sus presas en este caso lo hacemos en el buen sentido de la palabra cómo los hace trabajar cómo los aglutina los articula los entusiasma el articular tiene que tener mucha capacidad de entusiasmar es una tecnología social es decir cómo entusiasmo a otros para que sus seducciones sean más potentes y sean capaces de crear cosas ¿vale? y eso es netamente aplicarle tecnología social a lo mejor mostrarles una página web a lo mejor llevarlo de viaje a algún sitio a lo mejor encontrarlo a hacerle una fiesta qué sé yo ¿ya? mostrarle un ejemplo pasemos al siguiente elemento entonces uno de los elementos a tener clave en la planificación desde el punto de vista del articulador es qué grado de confianza tenemos y en qué nivel del círculo están esos actores ¿ya? si hay alguna pregunta tú Doménico me paras me la hace y seguimos ¿ya? desde el punto de vista de la estructura o la organización es cómo son las estructuras de la organización y el reto comunitar existen las básicas cuando se relacionan dos personas ahí aparecen dos cabezas de leones relacionadas es la básica cuando yo establezco una relación con otro par desde una pareja enamorado hasta un un dúo que trabaja junto otro que quiere viajar junto ir a cambiar el mundo a recorrerlo bueno la relación básica una organización eso no es muy bien después otra organización básica es la que se establece el círculo se han escuchado los círculos en torno al fuego la gente no tiene muchos roles comparte hay alguien que toca la guitarra el fuego nos da calor si hace frío a lo mejor si no es fuego puede ser algo central que nos aglutina también están los círculos donde compartimos ¿vale? eso se usa mucho en Art of Boxing o en esta metodología que están detrás de los casos después tenemos las relaciones triangulares ya cuando aparecen tres que se relacionan ahora si tú juntas un triángulo con otro triángulo aparecen los organigramas ¿vale? esas cosas tan temidas que muchos de nosotros no nos gustan nos gustan más las estructuras circulares entonces los organigramas ya pueden tener tres tipos de estructuras que están más abajo los organigramas pueden estar centralizados en una persona hay un jefe o hay alguien que pasan todas las decisiones ¿vale? o pueden estar descentralizados tengo varios subjefes siempre hay un término hay muchos caciques y pocos indios se usan o hay muchos hay muchos reyes muchos príncipes reyes y pocos plebeyes ¿vale? entonces y la otra estructura es la distribuida donde más bien los roles se reparten y cuando alguien falla otro lo asume un poco la teoría que hay detrás de la red distribuida en internet entonces cuando tenemos estas especies de organigramas podemos tener cualquiera de estos tres tipos de estructuras puede ser centralizada descentralizada distribuida cuando estamos trabajando hoy día comunidades la idea es que podamos usar las tecnologías sociales presenciales y virtuales porque presencialmente va a ser muy difícil ser muy distribuido pero si virtualmente lo podemos utilizar entonces presencialmente podemos tener una cosa más descentralizada hay gente que tiene ciertos roles más importantes otros más colaborativos y el punto de vista distributivo podemos trabajar online podemos compartir en internet podemos trabajar en base a proyectos etcétera ahí le está haciendo un zoom domenico de todas maneras como insisto lo pueden ver y esto de todas maneras por ahí viene el link de la sociedad de las indias o la indiopedia aparece más explicado desde el punto de vista científico hay todo un análisis científico que lo creó cuando se está inventando internet en Estados Unidos etcétera ¿vale? pasemos a la siguiente transparencia ¿ya? y que tiene que ver con el tercer tema que tenemos claro ya lo he venido comentando ¿qué tipos de actores tenemos en una red? ¿vale? y que tiene su lado positivo y su lado negativo en una red vamos a tener a los líderes por un lado ¿vale? que son los caracterizados por los leones ahora un león puede ser un muy buen líder porque sabe hacia dónde lleva la organización o puede ser un mal líder porque la lleva a otro lado ¿vale? cuidado con los leones con los líderes ¿vale? generalmente los líderes funcionan como participantes en la red pero también pueden ser aquí vamos a hablar de actores como teóricamente como si fueran puros pero todos tenemos una combinación de actores ¿vale? todos tenemos un poco de león pero también tenemos un poco de de articulador o de araña ¿vale? la araña es el que articula pero también puede liderar ¿vale? a veces hay articuladores que son puros y hay otros que lideran necesito un líder que dice yo lidero llevo muy bien el sur de esta organización por no decir el norte o el este o el oeste el este porque me sale el sol pero necesito alguien que me articule ¿ya? entonces el articulador también es clave y la condición de ser líder tiene ciertas condiciones desde el punto de vista de la persona las condiciones de ser articulador tienen ciertas otras condiciones el articulador tiene que saber a quién junta con quién para hacer tal o cual cosa cuando junta un cléptico no lo que ¿vale? después hay otro tipo de actores que solo están reactivos asociados a las hormigas son los que trabajan hacen la tarea no les gusta ni ser líder ni articuladores a veces hay articuladores que además son trabajadores activos ¿vale? que además son líderes ¿ya? ahora un trabajador que trabaja mucho y estresa la organización es un mal trabajador porque va a estresar la organización y la va a romper va a generar un conflicto ahí en la comunidad ¿ya? por lo tanto voy insistiendo también un articulador que no sabe juntar la gente adecuada también genera una crisis de patronización por lo tanto todos los actores tienen su lado intermedio bueno malo que se yo ¿vale? la idea es que todos compartan cuando hay un articulador que no está haciendo algo bien venga el líder no en una organización no siempre tiene que haber un solo líder importante que hayan otros ¿vale? podría haber un solo articulador ojalá que compartan roles porque cuando alguien se equivoca otro debe regular en todo sistema organizacional el control se establece en las fases de monitoreo y regulación yo me indoreo lo que está pasando y cuando algo se sale de algo hay que venir a regular hay que hacer la regulación eso se trabaja mucho en sistemas de cibernet es decir el control se establece en las fases de regulación y monitoreo es importante el control como la inteligencia en la organización y el establecimiento político otro rol importante es el rol del oso perezoso o los trabajadores pasivos hay gente que no le gusta ser activa y lo que le gusta es venir a trabajar cuando o dar sus reflexiones su idea es decir parar la organización y decir pausa porque estamos avanzando y aquí es necesario pensar un poquito es importante ese rol también hay gente que se le pasa la mano y un oso perezoso perezoso no hace nada no cumple sus condiciones y obviamente la confianza baja aquí se empieza la relación de confianza etcétera y después está el rol de los polinizadores el rol de los polinizadores es clave el polinizador el que viene da una idea y se va ¿vale? por ejemplo puede venir de afuera a veces la araña también puede ser un polinizador tirar una idea puede seguir tejiendo pero esa idea la lanza y se va que otros se hagan cargo a veces es importante en una organización para que no sea cerrada ir a buscar a ese polinizador y traerlo o que alguien salga dentro de la organización y vuelva y cumple ese rol como de abeja ¿ya? de flor en flor sacando el poliniz mezclándolo y hacer la mía ¿ya? bueno estos son prototipos podemos tener otras faunas otros actores a mí en talleres me han salido y me dicen yo soy yo me siento el águila porque estoy de arriba mirando la organización yo me siento el pingüino porque estoy ahí congelado en la organización ¿qué sé yo? hay que tener es una manera de ver identifiquemos los actores que tenemos cuáles son las características de esos actores es un poco el mensaje ¿vale? pasemos al siguiente tema no sé si hay alguna pregunta Doménico asociado a esto si no pasamos a los últimos temas seguimos seguimos vale porque tenemos poquito tiempo yo creo que vamos a dejar la presentación hasta la parte de germinación de redes lo de redes productivas a lo cual le podemos hablar otro día si no nos vamos a tomar todo el tiempo si yo creo que yo veo que tenemos que hacer la sesión 2 casi seguro vamos a tener una segunda sesión o quizá más de tejer redes entonces no te preocupes seguro seguiremos bueno un poco para para seguir avanzando en este tema de qué tiene que tener claro el articulador el otro bueno dónde está la comunidad cuáles son los espacios presenciales dónde se mueve la comunidad los espacios físicos y los espacios virtuales ¿ya? y dónde está ese híbrido entre los dos es decir dónde está la comunidad físicamente a lo mejor está parcía tejer redes por decirlo hay una persona que nos ayuda con la parte creativa que está en Buenos Aires hay otra persona que nos ayuda con el tema de industrias creativas culturales porque hacen mucho trabajo de eso creativa innovación que está en Bogotá hay otra persona que nos ayuda con tecnologías sociales que está aquí en Santiago yo en general me estoy moviendo a veces estoy en Madrid estoy acá etcétera físicamente igual hay que saber dónde están los actores podrían estar todos concentrados en un mismo lugar pero también virtualmente dónde están TGRE está en una página está en su Facebook está en Twitter tiene los documentos en Dropbox qué sé yo en Google Docs en la plataforma de email etcétera tenemos que saber dónde están esos espacios físicos y virtuales de la comunidad donde se relaciona es un tema bueno ya lo hablamos bastante este tema pero es importante tenerlo claro y el otro tema si pasamos y el último es ¿cuáles son los contenidos subcontenidos o núcleo de contenidos que mueven a la comunidad ¿vale? y esto lo tiene que tener claro el articulado es decir ¿cuáles son los contenidos al final más finos que van a hacer que a lo mejor Doménico con César con Gabriel y con Cristian a partir de un conocimiento que han tenido en relación etcétera desarrollen ya un proyecto puntual que quieren desarrollar en el tiempo y darle vida y que sea sostenible y que sea creativo innovativo etcétera etcétera el articular tiene que tener claro cuáles son los contenidos que aglutinan participativamente a la gente que ayudan a que experimenten los actores o que ayuden a que implementen los actores ¿vale? de repente hay un contenido general pero después vienen los contenidos puntuales ¿ya? eso es clave también y por último de aquí ya hemos hablado de los cinco elementos que debe tener claro el articulador ¿ya? y por último una última lámina y como decíamos con Doménico todo lo que tenía que ver con redes productivas lo vamos a hacer para una segunda fase si no nos vamos a alargar si no lo pueden ver en el manual de TGR o si alguien quiere conversar algún día el tema en particular me manda un email o un twitter o lo que sea nos avisa conversamos Cristian veo que aprovecho para saludar a Edu que nos deja que de todas formas dice que le ha parecido interesantísimo así que supongo que está la persona también en la próxima sesión Edel no Edel creo que no está ah Edu ah vale vale ahí veo el chat Edu Fernández sí perfecto bueno la última transparencia ya para terminar el articulador ahí vemos un poco el círculo no sé si podemos pasar Doménico a la siguiente transparencia que dice focalización de la articulación y germinación de comunidades cuando focalizamos la articulación es súper importante que el articulador junte a la gente necesaria ya sea de más afuera del círculo o de más adentro para desarrollar algunos proyectos a lo mejor más participativo o más experimental o más de implementación por lo tanto el articulador lo que va tejiendo a los actores va juntando los clejes y estos clejes o estas personas se tienen que comprometer tienen que pensar confianza aquí es donde se empieza la confianza es un juicio hay una cosa que se llama ontología al lenguaje la gente que hace coach lo sabe muy bien y dentro de los actos lingüísticos hay como 5 actos lingüísticos un acto lingüístico clave son los juicios y la confianza es un juicio y un juicio puede hoy día tener ser de una forma puede cambiar esa es la en general un juicio la confianza puede cambiar hoy día yo puedo tener mucha confianza con alguien y el día de mañana a lo mejor no me cumplió no llegó la hora no hizo esto no hizo lo otro que no debíamos comprometir la confianza cambia por lo tanto el articulador tiene que tener claro cómo va afianzando y cómo van armándose esas confianzas y las confianzas al final se establecen en actos concretos yo llegué a la hora hice tal cosa los juicios en general se verifican por actos concretos concretos los que quieran si quieren un día domínico podemos invitar a alguien y hablar de ontología en lenguaje es un tema muy atractivo hay un libro de una persona que se llama de apellido Echeverría que se llama ontología lengua y es muy bonito el tema bueno para terminar de una organización además pueden salir o pueden germinar comunidades como aparecen ahí que salen y pueden relacionarse y pueden ser germinadas por estas abejitas y esto el articulador lo tiene que mover de repente hay algo que estaba funcionando en una comunidad y van a hacer en otro proyecto en otra comunidad y se va a ir a lo mejor se va a cambiar de país se va a cambiar de web se va a cambiar de sitio va a germinar va a tomar vida propia etcétera eso también hay que tenerlo claro una comunidad no siempre tiene que ser estática lo mismo de siempre en el mismo lugar sino que tiene que tomar vida propia ¿ya? bueno hasta ahí doménico yo me quedaría y no sé pues si tenemos alguna pregunta o alguna cosa que queramos profundizar que ya llevamos una hora hablando y ya yo creo que es bastante para 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 hacer sufrir a los 23 o 25 que no han estado ahí escuchando sí yo mientras que dejamos tiempo a a los que siguen en el chat de de hacer sus preguntas que me parece muy muy interesante que es bueno la analogía que haces con los animales que cuando hablo hablo yo se oye mal entonces voy a ponerte voy a ponerte a ti y a ver si me confirman que si ahora se oye bien bueno entonces si si me pueden confirmar en el chat si ahora se oye bien bueno entonces te decía en el chat también hablaba Zuroak del arca de Noé y me parece digamos que hacer referencia a esos animales y un poco la idea que tenemos asociada al carácter de cada uno de esos animales me parece una analogía muy buena para un poco entender cómo puede funcionar una red y quizá me gustaría un pequeño que hagas un pequeño apunte sobre cómo hemos visto el proceso proceso de tres fases hemos visto los actores has hablado de la de la abeja se dice abeja no me quiero equivocar es decir ahí me gustaría que a lo mejor que hagas como una reflexión sobre digamos agentes como son la abeja como son la araña los leones es decir cómo normalmente todos estos actores pueden convivir en una red y también por ejemplo hablando de abeja yo sé que tú haces referencia que la abeja realmente lo que hace también es moverse por otras redes es decir que hablando de redes de redes cómo todo eso se articula es decir resumiendo un poco toda esta sesión cómo puedes utilizar la referencia de esos animales para un poco explicar la organización de la red y digamos la acción que hace cada actor en una digamos en un ecosistema un poco armonioso en que cada uno digamos sigue su camino yo te lo comento esto porque yo siempre cuando hablo de redes y de comunidades suelo hacer referencia también a un concepto que me interesa que es la identidad colectiva es decir me parece interesante que puedas tú y yo lo que veo es que los sistemas de red permiten a cada agente poder tener su propia independencia y relacionarse de una forma más libre de lo que normalmente ocurre en una comunidad con los demás agentes de la red entonces por eso que digamos que me resulta interesante la anomalía la referencia a los animales entonces quería saber un poco tu punto de vista allí un resumen final mira qué bueno que hablas sobre el tema de la identidad de una de una comunidad o la identidad colectiva de una organización en general todo lo que yo le expliqué desde el punto de vista conceptual cuando hacemos talleres y trabajamos con redes o comunidades reales de gente que trabaja en conjunto en un colectivo en una empresa lo que sea en general todos aquí hay un tema se pone la camiseta ¿vale? esto es un tema clave en una comunidad todos nos ponemos la camiseta en el fondo vamos construyendo una identidad colectiva de la comunidad independiente de que cada uno de nosotros tenemos nuestras identidades hay un concepto de Humberto Maturana que habla que nosotros nuestro cuerpo se va moviendo de dominio en dominio vamos al dominio familiar y tenemos cierta identidad en nuestra casa nuestro dominio en nuestra casa tenemos un dominio si le llamamos dominio familiar tenemos la identidad padre de pareja si vamos al dominio del trabajo tenemos la identidad como profesional como trabajador si vamos al dominio del bar con nuestros amigos tenemos una identidad de amigo social de participante en ese espacio de compartir si vamos al dominio a lo mejor de un club de fútbol por ejemplo si jugáramos fútbol un grupo sea hombre mujer vamos a tener una identidad como jugador ¿vale? ahora en todos estos lugares existe una identidad de la familia específica realmente se le asocia apellido etcétera la identidad al bar etcétera entonces colectivamente nosotros vamos mutando también las identidades y además vamos mutando lo que por ahí lo decía Zuloark no sé cómo se llamará nosotros dentro de la organización podemos tener mezclas de estos como arcanoe o actores porque siempre vamos a ser un poquito más de algunos podemos ser más articuladores más trabajadores más opresivos siempre vamos a tener más de uno ¿vale? pero también en la medida en que vamos cambiando dominio vamos mutando puede que en mi rol de amigo yo sea un líder y los invita a todos y los articule para que se junte y no sé qué pero puede que en el trabajo yo lo único que me dedique es a ser un trabajador activo calladito etcétera que hace su trabajo y gente que es así que es muy introvertido en un tema y a veces introvertido en otro y va construyendo identidad además aquí está un tema así no justo en eso me parece divertida la analogía que hace Zuloak con con los personajes de Kafka ¿no? con la mutación que puede yo creo que es bastante ¿no? interesante y ahí sí generalmente la organización es pública ¿vale? tiene la identidad no sé la agencia innovación de Madrid ¿vale? el control con el al cuando tiene la identidad ok es un lugar donde se apoya financieramente y no sé qué a los innovadores ¿vale? pero también podemos ir y además de seguir con la identidad de que es el lugar porque todos tienen la camiseta que dice innovación ayudar a los innovadores de Madrid podemos encontrarnos que el que nos atiende es un burócrata y además vamos a decir oye además esto un espacio la identidad tiene una identidad además de una administración pesada pero a lo mejor voy al otro día y me encuentro con alguien que es súper ágil y me atiende súper bien y cambia esa identidad además de ser innovadora es súper ágil y tiene la identidad de ser súper ayudadora y proactiva entonces también la identidad la hacen las personas además de la identidad común la hacen las personas en sus roles ¿vale? fue que el día que yo fui me topé con el líder el articulador me ayudó me juntó a acceder y a lo mejor fue otro día me topé con el que era el oso perezoso que no quería saber mucho que no le toque mucho su espacio él va a trabajar da su opinión etcétera entonces es importante también el rol de las personas para la construcción de estas identidades de las comunidades ¿vale? y las identidades como tú bien lo sabes tienen su podemos tener una identidad física presencial y una identidad virtual virtualmente podemos físicamente ya te conté podemos tener identidades en el rol familiar de amistad etcétera y ahí tener súper identidades podemos ser un buen padre un mal padre una buena pareja una mala pareja lo mismo pasa en el ámbito social de amigos pero también en la identidad digital podemos ser un buen bloguero y contar cosas buenas y tener una identidad en términos de de ser una persona que ayuda a las otras personas en los temas tecnológicos de internet por ejemplo si tengo un blog dedicado a internet o a los commons o lo que tú haces ¿ya? y podría también ser malo y nadie me ve entonces ojo con el tema de la identidad la identidad es mutua porque también un poco lo que dice Zuloark mutamos como personaje nuestros roles ¿vale? hacemos mutar la organización sí sobre eso simplemente un un apunte es interesante ver como luego las diferentes sesiones se van se van hilando el una con la otra no simplemente decir que antes estaba buscando a Pedro o por mucho conocido como la periferia con el que se ha digamos que ha sido alguien que que digamos armó un un debate bastante interesante en Twitter con una una pregunta muy sencilla que sin embargo llevaba detrás mucha mucha reflexión también sobre la identidad justamente y él preguntaba que que ocurriría si él cambiaba de nombre ¿no? es decir él él es conocido ya por mucho como la periferia y tiene su identidad como la periferia pero dice ¿qué pasaría si cambiaría de nombre? yo sé que está ahí que está ahí online y de hecho le he pedido confirmación para que organicemos una próxima sesión junto con otras personas que participaron en ese debate como fue Ethel Francesco Paco etcétera para hablar justamente solo de ese tema simplemente lo quería comentar para que la gente que también nos está siguiendo hoy lo sepa que vamos a retomar ese tema porque me parece súper interesante y otra cosa que quería comentar lo que comentaba Silvestre que hablaba de cómo esa caracterización de los agentes que trabajan en esas redes podrían tener una analogía con la necesidad que tenemos por ejemplo en un ámbito de la ciudad de agentes resilientes es decir si ¿qué analogía tú harías entre este modelo esta descripción que tú haces de las redes y la necesidad de un carácter resiliente? es decir él claramente como arquitecto urbanista que comparte muchas de un poco de mis inquietudes lo lleva también un poco a ese plan más urbano pero igual tú puedes hacer una reflexión así más general sobre este tema y bueno luego hay más preguntas pero igual primero esta y luego ya te hago la otra mira resiliente si no me si no me equivoco a lo mejor tú me ayudas doménico tiene que ver con este espacio de que si algo que no está resultando bien en un grupo de personas se sobreponen a eso para poder cambiar el estado de la situación sí sí esa capacidad de un poco de accionar un poco lo que está ocurriendo de una fórmula de una forma más digamos rápida y con una capacidad de solución muy entonces claro quizá era un poco es como utilizar un concepto que tenía que ver con lo que yo realmente quería que me resulta muy interesante en cuanto a las redes es decir para poder concretar en este caso una pregunta es podríamos decir por ejemplo que las redes pueden ser más resilientes por ejemplo que las comunidades esa es una pregunta que yo te haría yo por ejemplo sí acuérdate que cuando estamos hablando de redes más bien y de comunidades estamos utilizando más bien el concepto de comunidades colaborativas donde es más acotado en el número de personas que nos conocemos tenemos temas comunes trabajamos fraternalmente etc ahora en general tú en la comunidad yo hasta a lo mejor hemos planteado la comunidad muy feliz una comunidad siempre tiene problemas ahora debe ser capaz de reponerse a sí misma cuando alguien de alguna manera no está cumpliendo un rol en ese espacio en esos actores es asumido por otro también estamos hablando un poco del concepto de red distribuida ahora nosotros hemos hablado de un concepto doménico en algunas otras ocasiones que se llama activismo en red las redes no pueden ser estáticas no solamente pueden ser definidas tener su tema etc sino que tienen que tomar acciones a veces en esta capacidad de tomar acciones hay personas que se quedan congeladas y es importante el rol de articulador volver a rearticular esas capacidades en esas personas o de alguna manera colocar o reforzarla con otras personas cuando alguien no toma acciones o cuando una comunidad tiene un problema y de alguna manera tiene que sobreponerse a esos problemas las comunidades hablamos o las redes son en el concepto que estamos hablando son sistemas vivos como sistema vivo obviamente hay días que nos duele el estómago hay días que nos duele la muela hay días que cogeamos hay días que andamos más rápido estamos más felices etc todo el medio ambiente circula en una comunidad nada es estático solamente por el rol de las personas y la relación entre las personas también está el medio ambiente lo que circula lo que pasa alrededor etc 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 por lo tanto en este concepto si una comunidad sobre todo el rol del articulador tiene que tener los ojos bien puestos cuál es el estado de ánimo de los actores y cómo podemos meterle energía o tecnologías sociales que permitan rearticular una dirección o rearticular de repente la identidad de una organización está cambiando está bien todos somos por ahí lo veían todos representamos colectivamente la identidad de una organización ¿vale? pero también cada persona le va agregando esa identidad apellidos ¿ya? y de repente a veces pueden ser positivos o negativamente lo importante es cómo nos vamos dando cuenta para en esto muchas veces también lo hemos llamado funcionar en beta cómo vamos mejorando lo que tenemos ¿vale? cómo hoy día tenemos algo y lo trabajamos y hacemos una versión 2 y lo mejoramos y lo vamos nutriendo y lo vamos implementando nunca vamos a llegar a la cosa perfecta ¿ya? entonces dentro del contexto de una ciudad dentro del contexto de un territorio eso es sumamente importante ¿ya? Sí sí, sí yo bueno hoy como hemos hablado de muchas cosas tampoco hemos hecho algo que a mí siempre me interesa mucho que es un poco diferenciar entre red y comunidad ¿no? y no había mucho tiempo y realmente en muchos casos como que se han hemos hablado de las dos cosas a la vez pero ese sería un tema que a lo mejor podríamos profundizar en las próximas sesiones porque aquí también en anteriores sesiones sí que intentamos he visto también de hecho sigue en su lugar comentando que es un tema que realmente nos inquieta mucho y muchos de nosotros estamos reflexionando sobre ellos es decir queremos realmente entender porque justamente como comentaba su lugar nos damos cuenta que realmente ya hoy en este caso podríamos hablar por ejemplo en el ámbito profesional ya todos somos un colectivo ¿no? por lo menos por lo menos por lo que conozco yo porque yo llevo en España poco tiempo siete años pero como un poco pioneros en eso en articularse como colectivo ni como estudio ni como empresa etcétera pero ahora ellos y muchos nos damos cuenta que eso ya es como algo normal ¿no? entonces no es que uno tiene que buscar cosas diferentes o raras pero con normal me refiero que realmente ni siquiera yo no quiero hablar por su cuenta pero por ejemplo yo ni siquiera sé si es algo en que me siento muy cómodo sino que como hablan ellos me siento más cómodo en red en red de organización profesional ¿no? red de profesionales etcétera entonces es un tema que nos interesa mucho y claro una red de profesionales diferente de una comunidad de profesionales y y nada quería veía que antes había también otra pregunta que te quería comentar lo voy a retomar a ver si lo encuentro ah está la gente de BIC de Viveros de Iniciativas Ciudadanas que hoy en el chat está representado por Mauro que justamente hablando siempre de esos agentes él hacía la pregunta y dice ¿pero qué ocurre con esos agentes que en algunos casos representan a una identidad de una ciudadanía en este caso sería como una identidad colectiva es decir por ejemplo en Estados Unidos es bastante común que en las obras hay personas que es decir una sola identidad que luego representa a una identidad colectiva es decir por ejemplo dentro de dentro del esquema que tú nos hacías del león de la abeja etcétera de los agentes ¿cómo verías este tipo de agente? no sé si la pregunta es esa pero esa la hago yo es decir ¿cómo puede encajar ese tipo de persona que realmente dentro de la propia red sin embargo ya incluye como una identidad colectiva más amplia? en general en la esa es una pregunta que siempre nace en los colectivos siempre va a haber alguien un grupo de personas generalmente está asociado a los líderes líderes articuladores que tienen que representar la comunidad ¿ya? puede ser los representantes de una empresa o un colectivo social etcétera obviamente la comunidad tiene una identidad común por la cual está en conjunto tiene temas comunes tiene una camiseta puesta a lo mejor una camiseta verde con amarillo ¿vale? ellos van y representan la camiseta con verde con amarillo ahora obviamente que siempre no es lo mismo tener un líder introvertido o extrovertido va a depender de su personalidad como representa la organización o a las personas una persona en particular etcétera ahora en general es importante ¿recuerdas cuando estábamos hablando que ojalá que una comunidad o un colectivo no solamente tenga un solo líder ojalá nazca en otro líder generalmente siempre va a haber un primer líder etcétera porque cuando hay un líder que de repente no está representando bien o no está haciendo algo o le falta complementar algo siempre necesita un apoyo de otro o la regulación de otro ¿vale? por lo tanto este tema de la de representar la identidad de un colectivo no debe ser dada a una sola persona ¿ya? cada vez ojalá sea más distribuido porque si falla esa persona otro lo tiene que asumir pero siempre por eso hablamos no es que todos sean líderes sería un caos si todos en una organización o en una comunidad fueran líderes ¿vale? me diría bueno ok somos todos líderes pero también somos todos trabajadores a eso me refiero es decir necesitamos gente que haga cosas que mueva la comunidad etcétera porque hay líderes que son líderes y les gusta ir y ponerse de frente y representar y hacer cosas y no les gusta hacer otro que lo hacen súper bien ¿ya? y eso también es cosa de identificarlo no es que porque alguien no haga algo no es de la no es parte de la comunidad hay roles hay gente que cumple ciertos roles súper bien y hay que dejarlo en esos roles y el articulador tiene que tenerlo súper claro y en eso a veces hay gente que puede representar súper bien y no necesita hacer otra cosa ¿ya? sí sí veo que bueno ya llevamos casi una hora y media entonces quería ver si si hay alguna última pregunta en el chat porque vamos a ir cerrando ah bueno hay una pregunta aquí una pregunta que podríamos llamar pregunta bomba ¿no? la voy a repetir para que sí está buena para que se quede un poco grabado en el chat pregunte Emilio todo lo que habéis dicho sería perfectamente a la formación de una secta que es lo opuesto a lo que planteáis ¿cómo lo veis? sí no no estamos hablando de secta estamos hablando sobre el rol del liderazgo siempre hemos hablado que el líder tiene que estar mirando hacia los participantes compartiendo etcétera etcétera al rol si tuviera que representar la identidad de algo ¿ya? generalmente tú cuando vas a hacer una reunión de algo y quieres conversar con un colectivo ok puedes reunirlo a todos pero a veces también es importante conversar con los representantes y no es que sea una secta yo creo que importante es este rol que veíamos los círculos que estamos hablando de organizaciones abiertas que colaboran que son distribuidas ¿ya? donde sí es necesario los líderes sí es necesario el articulador pero sí es necesario que el líder tome esa esa identidad colectiva no solamente la que los une sino la del resto ¿ya? a veces hay organizaciones que la identidad es como yo decía no solamente la hace el título que tiene la organización sino lo que hace las personas adentro ¿ya? las personas que están más adentro y más afuera y es lo que hace que la organización se pueda mover ¿ya? no sé si por ahí hay otros comentarios no estamos aquí larga vía al líder gracias a mí por la pregunta bomba porque justamente la idea yo conozco muchos colectivos que al final se transforman en cestas y lo sabemos y son cerrados y tú para entrar vas ahí y te encuentras una cosa que flipa ¿ya? y tú dices bueno ¿dónde está la capacidad? se llaman colaborativos pero resulta que se cierran a hacer ingresar gente porque ponen un montón de trabas y se te dice no nos llaman abiertos y vamos por el mundo esas son verdaderas secas bueno y bueno veo que justo es una hora y media y yo creo que vamos a ir cerrando te quiero agradecer primero a ti Cristian por esta sesión aprovecho también para agradecer a Gabriel que en el chat ha estado muy activo y ha ido pasando un poco los enlaces y las referencias a las cosas que que estamos comentando yo creo que lo que lo que ha salido aquí es que tenemos que hacer una o dos más o quizás todavía más sesiones sobre esto y por mi parte a mí lo que te agradezco mucho de verdad no es solo por impedir pero que hayas estado porque intentamos con estas sesiones salir del mundo en el que muchos de nosotros hemos vivido estamos viviendo un mundo profesional muchos de hecho somos somos arquitectos y entonces poder tener la visión en una ventana que es la que tú trabajas creo que que es muy que es muy importante y así que bueno ya ya te saludo y veremos de organizar otras en febrero si bueno gracias a ti doménico primero que nada creo que la invitación a este espacio que lo habíamos conversado y el haber hecho estas cosas en conjunto y que están plasmadas en algunas ideas que hemos conversado acá gracias a la gente que ha estado ahí escuchándonos todas estas locuras y retroalimentándonos también a Gabriel que es parte del equipo de TG Red parte del núcleo ahí interno de la secta TG Red como no no TG Red es bastante abierto colaborativo y todo y en la medida que podamos seguir colaborando a ver si cuando estemos en febrero después de que estemos en febrero o que va a estar en febrero en Madrid hagamos alguna cosita y podamos de repente invitarlos que estén ahí en Madrid a alguna charla o hagamos alguna cosa entretenida sería interesante cosas que ya hemos estado haciendo por otro lado estuvimos para que todo sepa estuvimos con Doménico el año pasado en Lima trabajando ahí haciendo activismo en red en algunos lugares en la ciudad de Lima fue entretenido podríamos contar un día esa experiencia sí sí yo creo que ya iremos iremos enredando y iremos también avisando un poco a la gente sobre los nuevos pasos y pues sí bueno si quieres alguien dice ahí su lugar acabamos de ver esto no ¿qué dice? algo de identidad digital está hablando que están hablando de una identidad digital a ver qué dice a ver la noticia esperanza esperanza aguir a ver no la logro abrir si bueno hay todo un en España yo yo aprovecho de hecho este tema es muy muy interesante porque en España bueno vosotros ya sabéis y bueno soy italiano pero llevo años aquí en España me parece muy interesante todo este tema de que hablamos aquí porque creo que que en España hay mucho más no sé cómo decirlo pero como todo este tema es como mucho más más vivo entonces la noticia que hay aquí pone Zuloak sobre el el twitter de Esperanza Aguirre que claramente es un fake de Esperanza Aguirre pero que tiene el doble el doble de seguidores del original entonces y realmente es muy es muy interesante y bueno entonces bueno yo de la forma iría iría cerrando así que bueno te saludo Christian para 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 cerrar a ver si se oye bien y bueno ya ya seguiremos hablando entonces gracias domérico gracias a todos yo simplemente lo que quería comentaros ahora cerrando un poco la sesión es eh por empezar este año 2012 con Think Commons recordándoos que que la semana que viene tendríamos una sesión eh también que va a ser muy 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 potente muy muy interesante ir y exportar en red modelos abiertos de propiedad intelectual e industrial ¿no? entonces vamos aquí a entrar en uno de los eh digamos dos a estar bien para entender un poco cómo cómo seguir y cómo seguir apostando por la lectura libre desde un punto de vista o no sé cómo lo van luego a lo van un poco a entender y a plantear Jorge y Alba pero un planteamiento muy pragmático desde de licencias y patentes que de alguna manera apoyan más el el procomún y la cultura libre entonces aquí entramos justamente en uno de los temas clave también de este tipo especialmente interesante porque digamos que yo cada vez más repito que después del medioambiente las empresas como responsabilidad social van a tener cada vez más que respetar el procomún en el futuro y en España estamos viviendo realmente situaciones que se sigue cortando es una pena que no se oiga bien se oye bien si habla desde Vic de responsabilidad social colaborativa digamos que yo entiendo que eso va a ser como un tema muy muy presente que tiene que ser presente un poco en la reflexión de la sociedad bueno me dicen que se y también muy muy potente muy interesante un poco siempre siguiendo sobre la cultura abierta vamos a tener el 25 de enero en una los modelos de organización distribuidos y abiertos que también tienen relación con otro proyecto en que estamos los dos involucrados que es Sentient ID a todos los que estáis ahí en el chat y daros cita a la semana que viene y ya luego más gente otra sesión sobre red e identidad así que nada más nos vemos la semana que viene miércoles y buen 2012 y vamos a cambiarlo todo chao